La llave está a favor para Eslovenia, anfitriogón Invitando vecinos barriales Para iniciar el cuadrangular La ausencia de buchar Al perreaje dio lugar Todo marcha como lo planeado En el partido inaugural Cuando la vida te propone un desafío Es porque lo puedes afrontar Y si la misma te desata un sueño Sería que lo tienes que alcanzar No hay peor astilla que la de tu propia rama Nunca subestimes a un rival Pero el camino te atraviesa una piedra Conviene que la sepas tropezar Y accidentes llegarán En otra mente y cultural Es mejor de lo pensado Que regalo la final Eslovenia entregará Los trofeos que ilustró Hugo Eslovenia entregará La camiseta de campeón Cuando la vida te propone un desafío Es porque lo puedes afrontar Y si la misma te desata un sueño Sería que lo tienes que alcanzar No hay peor astilla que la de tu propia rama Nunca subestimes a un rival Pero el camino te atraviesa una piedra Conviene que la sepas tropezar Aú 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 Gracias por ver el video.